Siento yo haber sido lo que tú buscabas Si no miran mis errores ni los notas Lo cierto es que mis amigas son las copas El amor ninguna tiene buena nota Siento haber sido la piedra en tus zapatos Quise hacer la alfombra que tus pies pisaban Rasguñan tu corazón como los gatos Rasguñaron el sillón donde juntaban Hoy tengo tu corazón aquí en un frasco Pa' curarle las heridas que le hicieron Le pondré de protección ahora un casco Pa' cuidarle de las trampas que le pusieron Solo tú tienes la conexión Solo tú tienes la protección Nadie te ama como yo Siento haber sido la piedra en tus zapatos Quise hacer la alfombra que tus pies pisaron Le pondré de protección ahora un casco Pa' cuidarlo de las trampas que le pusieron Hoy tengo de corazón Hoy tengo de corazón aquí en un frasco Hoy tengo de corazón aquí en un frasco Pa' cuidarlo de la alfombra que tus pies pisaron Pa' cuidarlo de las trampas que le pusieron Solo tú tienes la conexión Solo tú provocas la reacción Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Gracias Aplausos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.